Bueno, Suzuka o el, no, espera un segundo, Suzuka o el, pues Proyekar no tiene la pista oficial, no tiene la pista oficial, pero es algo parecido igual, condiciones climáticas adversas, logramos practicar un poco, hay un poco de ritmo, pero los Chacos definitivamente van a ser protagonistas en esta ronda. Es una pista muy divertida, tiene curvas rápidas, curvas lentas, rectas, pero los Chacos no van a ayudar mucho. Aquí por ejemplo hay un charco absurdo, que se va formando a medida que va llegando el agua. Aquí parece que alguien se va a necesitar con la derecha, no se puede tomar esa curva por el eje. Brevaya C60, es lo que nos ha funcionado un poco en las frenadas. 10 minutos de calificación. Las llantas se desgastan un poco. Ya ves campo. Tomando velocidad. Bueno, nos fuimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 no. Quieto, tigre. Suave. Muy bien. Otra vez se empieza a llover. Vamos a ver. Mi compañero René sigue en sus vacaciones, entonces Monster... El equipo Monster Cracks está... Dios más... Monster... Monster... Y acaso... Y acaso... Y acaso... Algo... El equipo... Vamos, mejoremos No No mejoramos Parece que la mejor opción ahí es entrar por la mitad Y aquí un poquito por fuera porque hay un charco saliendo de la curva Que es peligroso Este charco se toma recto No pasa nada Mucho mejor la salida de esa curva aunque llevo un segundo por debajo Creo que alcanzo a dar dos vueltas más Vamos a ver Vamos a ver Ya se convirtió en laguna, el charquito Ahora bien parece que hizo otros tracos aquí Me comí toda la ventaja que llevaba ahí, Dios mío Bueno, nos golpeamos Noventas, ¿qué pasó? Bueno, una última vuelta Mucha oportunidad Ya se ve Ya se ve Aquí llevo 5 décimas de ventaja En la curva de atrás 7 décimas Mucho mejor Si ven el charco de la izquierda 7 décimas de ventaja 7 décimas de ventaja 6 décimas de ventaja 6 décimas de ventaja 6 décimas de ventaja 7 décimas de ventaja 7 décimas de ventaja 7 décimas de ventaja 7 décimas de ventaja 8 décimas de ventaja 8 décimas de ventaja Salgo por dentro Por dentro de la curva 8 décimas de ventaja 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos con los charcos! ¡Suscríbete! ¡No te muevas! A ver, la de atrás Muy bien, buena pasada además ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Y ya está. Aquí es un drift completo durante toda esta curva. Bien. 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 Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Muy bien. Vamos a ver más barrones en esta. Esta vez. Sin arriesgar mucho. Más baroncitos. Un poquito, no sé, no me queda claro. La verdad. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero qué tan extraño. Ese charco se va a volver una laguna. Se los digo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mónster. 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 Vamos Mónster. Mónster Cracks. Mónster Cracks. Mónster Cracks. Mónster Cracks. Bueno. Mónster Cracks. Mónster Cracks. Bien este lindo charco. A la mitad, bueno si estoy de buenas me hacen tapón, atrás. Bien. Bien. Está hecha una laguna esa vaina ahí. Calma. No pero más rápido porque si no por más tapón que hagan atrás. Estos locos son muy rápidos. Por el centro. Upa. Ahí vienen peleando atrás. Si se hacen el daño me ayudan. Toti si va solo adelante. El manco está a ti. El manco. El manco está a ti. El manco está a ti. El manco está a ti. Solo contengo la respiración para pasar en esa laguna. El manco está a ti. El manco está a ti. Se trompeó toda la actividad pues. No creo que tenga daños la verdad. Y si tiene daños. Dudo mucho que lo pueda alcanzar el hombre. Ahí existe una podadora con turbo. Tiene un ritmo ridículo. ¿Se trompeó? Si trompeó. Okay. Clear. Estás bien. Ah, Dios mío, tengo semejante monstruo atrás Pecho frío, pecho frío, pecho frío No, el síndrome del pecho frío Tranquilo, a ver, la pelea no es con él Si se trompea otra vez, de pronto tenemos chance Pero Pero de puro pecho frío, a ver, sí Pero bueno, vamos adelante, no para nada Pecho frío, pecho frío Pecho frío, vea, Toti se ha trompeado dos veces Estaba por el pasto frío Almost there, final lap now Pecho frío, vea, toda la parte frío Gracias por ver el video. El nombre parece que fue tan seco, de verdad. ¡Monsters! ¡Monsters! Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Vienes muy atrás. Última vuelta. Tranquilos. Serenos. tranquilos tomarlo con calma aquí no hay nada que ganar digo perder mucho, ganar poco pulga, pulga podium pulga pulga las donas las donas donas, primer podium el segundo puede haber sido el primero, pero bueno podio pulga ah, se retiró Facu va a estar caliente el hombre así hadora esa hizo la voy at